¿Verdad? Yo voy a poner este cántico, ¿verdad? Que el Señor me ha dado a mí. El Señor me reveló este cántico para que yo lo cante y lo pase a todas las iglesias para que todo el mundo escuche esta música. Este es un cántico del Señor que Él me lo dio a mí y yo, regando mis plantas, yo saqué ese cántico a mi Señor. El cántico se dice así, ¿verdad? Primeramente que el Señor los bendiga a todos. Dice, como gotitas de agua, como gotitas de agua, como gotitas de agua, son las cosas del Señor. Como gotitas de agua, como gotitas de agua, como gotitas de agua, son las cosas del Señor. Caen y caen, y nadie escucha, nadie escucha a mi Dios. Como gotitas de agua, son las cosas del Señor. Como gotitas de agua, son las cosas del Señor. Caen y caen, y nadie escucha, nadie escucha a mi Dios. Como gotitas de agua, como gotitas de agua, son las cosas del Señor. Caen y caen, y nadie escucha, nadie escucha a mi Dios. Como gotitas de agua, como gotitas de agua, son las cosas del Señor. Caen y caen, y nadie escucha, nadie escucha a mi Dios. Caen y caen, y nadie escucha, nadie escucha, nadie escucha a mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este cántico significa, como cae la palabra del Señor, y cae, y cae, y cae, y sigue, y todo el mundo la habla, y la habla, y nadie escucha a mi Dios. ¿Verdad? Por eso ese cántico significa, eso mismo que estaba cantando yo. Cae, cae, y cae la palabra de Dios, y todo el mundo la habla, y la predica, y la predica, y nadie escucha a su palabra. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque estamos aquí presentes, Señor, cantándote este cántico, para que todo el mundo entero, Señor, escuche este cántico. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.